Y los dos asesinos de la joven Solsiret Rodríguez fueron condenados a 28 y 30 años de prisión. Sin embargo, los padres de la joven activista no están de acuerdo con la sentencia. Ellos exigen cadena perpetua. Tras el anuncio de sentencia contra los responsables de la desaparición y muerte de Solsiret Rodríguez, los padres de esta joven víctima de feminicidio sienten que han alcanzado justicia. Sin embargo, esperaban una sanción más severa para las personas que acabaron con la vida de su hija. Honestamente esperaba más, porque lo que le hicieron a mi hija no tiene nombre, no son de seres humanos. Ellos esperaban una cadena perpetua. La condena ya conocida será de 30 años para Kevin Villanueva por el delito de feminicidio, 28 años para Andrea Aguirre por homicidio y 3 años y 4 meses de pena efectiva para Brian Villanueva y Yolanda Castillo por encubrimiento y obstrucción de la justicia. La familia de esta joven que fue activista exige también que Andrea Aguirre sea condenada por feminicidio. Hoy en día ya hay una reglamentación sobre la violencia en género que ya está promulgada, pero ya está la ley y es momento de que ya se ejerza, que se tome, que se dicte de acuerdo a eso. Los padres de Solsiret reconocen que ha sido un proceso largo, pero se reconfortan al saber que ya han encontrado un poco de justicia. Si hemos logrado esto, son todas, todos el periodismo que apoyó mucho en la difusión, muchísimo, muchísimo la presión, todos los colectivos feministas, incluso a que no sean feministas, todos, todos, todos se unieron, ¿no? Y también porque nos hicieron todas las oraciones de todas las personas que incluso no conocieron a mi hija. Como se recuerda, Solsiret Rodríguez desapareció en agosto del 2016. Su pareja, Brian Villanueva, con quien tuvo dos hijos, avisó tanto a las autoridades y a los familiares que la joven había abandonado su hogar. Desde ese momento, los padres iniciaron una búsqueda que duró más de tres años. Finalmente, en el 2020, el cuerpo de Solsiret es encontrado descuartizado. El cadáver había sido escondido en una vivienda del cercado de Lima. La versión de Andrea Aguirre, concuñada de Solsiret, es que ella tuvo un altercado con la joven, y en un forcejeo, Solsiret cae de cabeza al piso y muere al instante. Ella, junto a Kevin Villanueva, que era su pareja, descuartizaron el cuerpo del activista. La sentencia que condenará a todos los implicados será leída el próximo 15 de junio.